Me dice el cliente, mi hijo, venga pa' acá. Y ya me acerqué yo. ¿No me conoce o qué? Me dijo. Y yo me quedé callado. Yo soy su papá, me dijo. La gente decía, no, hombre, canta muy feo. Canta como niña. Es un morrillo ese, canta muy de atiro. Cantantillo, me decían. ¡Bien pendejo! ¡Bien pendejo! Eso es lo que está. ¿Nunca te quisieron correr? Eso es lo que está el que dijo lo que dijiste. Ok. A mí nunca me quisieron correr de la rodadora. Porque yo soy el único que ha cumplido su contrato. Soy el único que ha salido y ha dejado la puerta abierta. Todos los demás que dicen misa, están hablando porque están ardidos. A mí me pagaron bien. No, te voy a decir, no, si lo quieres ver, del dineral que hicimos, ¿verdad? Ya. De ese no quiero ni hablar. ¡Ay, no! Es que yo quiero que hable. No, ¿a ti te gustaría en algún momento hacer algo con arrolladora? Contesta. ¿Si eres bruja o nomás pareces? No, sí. Nada más por mi bola. ¿Por qué lo dices? ¿Por mi bola? ¿Por mi escoba? Por color. No, lo que pasa es que, o sea, te llega el mitote o tú lo ves. Yo lo visualizo, yo lo visualizo y luego lo pregunto y luego voy e investigo. O sea, es como de, puede ser. Pero que realmente siempre decimos, no, mejor no hay que decir. Yo traigo unos mitotitos ahí que no han salido, ¿eh? Pues es que aquí dinos, pues. No, 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 aquí no tienes que decir absolutamente todos los mitotes. Mentira. ¿Por qué? No, sí, sí, sí los traes. Yo lo sé y mira, los traes aquí, pero no los sueltas porque dices, ¿quién sabe qué pueda pasar? Yo no soy nadie para decir cosas que no me corresponden. Eso sí, carnal, eso sí. ¿Sabes qué? Yo, eres, eres demasiado respetuoso en este medio y lo digo honestamente, no lo digo porque, porque te quiero mucho, pero eres muy, muy respetuoso porque tú pudieras haber sido muy escandaloso. Mira, yo he visto invitados que han tenido ustedes aquí, pedacitos de entrevista. Verás completo para que la reproducción cuente. Bueno, sí, pero he visto así, ¿no? De repente que me enseñan los mismos compañeros, ¿ya vio, compa? Y digo yo, ¿a qué voy a andar diciendo yo cosas que no me corresponden? Hay cosas que no, que son mentiras que nos han venido a decir. Cada quien tiene su verdad y su versión, ¿verdad? Pero, cuando hablan, cuando hablan de mí, digo yo, ¿qué sabes tú de mí si no me conoces? ¿Sí me explico? No me conoces. Nunca has estado conmigo, ¿por qué vas a hablar de mí? Yo no hablo de las personas que no conozco, ¿verdad? Entonces, si no hablo de las que conozco, menos de las que no conozco. Si no nos quiere contar sus chismes, imagínense ustedes si van a andar hablando de la gente, pero... Hablo de las que no están. Como ahorita que no llegaba, llegó tarde. ¿Qué andabas haciendo, por cierto? ¿Qué andas haciendo que llegaste tan tarde? Te voy a decir lo que estaba... Media hora, señoras y señores, media hora duramos esperándola porque no sé dónde andaba, dónde estaba metida. Le voy a decir... Se prendió la banda. Le voy a decir a la gente y le voy a aclarar, le voy a aclarar aquí y te lo voy a aclarar a ti y es en serio, ¿eh? Le doy un torsón. Yo... Llegó al baño, llegó directo al baño. Espérate. No aguantó y se paró en la gasolinera. No, no, les voy a decir algo. Yo no estaba en la ciudad. Cuando yo agendo la entrevista con... Digo, cuando mi gran equipo agenda la entrevista con el señor, ¿no? Mi community. Sí, sí, todo mi asistente. Mi asistente, cuando agendo la entrevista, yo estoy fuera de la ciudad y digo, híjole, no puedo regresar, pero es yo sí. Muchas gracias. Y me regresé de donde andaba, se me concedió volver solamente porque este señor iba a estar aquí en la entrevista. Ya, quedas tranquilo, por eso llegué tarde. De verdad, les agradezco mucho, de verdad. ¿Dónde no te vas? ¿A dónde vas? No, 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 no. O sea, yo soy una persona que me gusta decir gracias. Hay tres palabras que son mis favoritas. Gracias, por favor y con permiso. Bueno, son palabras mágicas, ¿verdad? Que te enseñan desde que estás bebé. Entonces, a mí me gusta ser agradecido y les agradezco porque yo sé que ustedes siempre se expresan bien de mí, a pesar de que de repente, pues hay que decir, meterle pues, ¿verdad? Jiribilla, como lo dicen, pues para que la gente se prenda y que la banda se prenda, ¿no? Eso. Entonces, se prendió la banda. Se prendió la banda. Entonces, pero siempre me hacen sentir muy querido y también respetado, ¿verdad? En el sentido de que si yo no quiero hablar de algo, no se van de paso. Entonces, muchas gracias porque están aquí, porque me invitaron también al programa. Teníamos muchas ganas de que. Ya supe cuál fue el problema. Y te deslindaste. Y dije. Fuertes declaraciones. Ya supe cuál fue el problema y me deslindé. Anótale. Oye, una frase para Playera. La neta, también para nosotros, como tú lo estábamos diciendo al principio, o sea, está chido después de dos años. Y fíjate que a pesar de que fueron dos años, no se me hace que haya pasado tan rápido, ¿eh? No. O sea, ha sido gradual. Exactamente. Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar, la verdad, como dicen. Sí. Y una de las frases que yo dije cuando recién empezó, el que ya estaba más para allá que para acá, fue eso, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto y los tiempos con Dios son perfectos. Creo que nada pasa por casualidad y de alguna manera, cuando uno respeta eso y que no quieres primero el cuatro. No, primero es el uno, después es el dos. Sí. Y ahí le vas avanzando poco a poquito. Toda mi vida ha sido así. Desde que yo estaba niño, siempre supe que iba a ser artista o futbolista. Era cualquiera de las dos cosas que yo estaba seguro que iba a pasar. Por X o por Y, pues es una historia larga, ¿ah? Pero no vamos a entrar con sentimentalismos. Ah, no, sí. Me dediqué a la música y este, y en un principio la gente decía, no hombre, canta muy feo, canta como niña, es un morrillo ese, canta muy de a tiro. Cantantillo me decían, el cantantillo. Y a mí me hervía la sangre por dentro, hijo de eso. Pero bueno, no pasa nada. Agachaba la cabeza y me aguantaba. Y en el ratito, pues aguantando y muriéndome coraje, pero ahí voy, y ahí voy. Y de repente llega una oportunidad. Una banda mejor que en la que estaba. Y ya no, y entonces después otra oportunidad. Y después otra oportunidad. No, dije yo, a ver dónde está el cantantito. A ver, todos los que me decían cantantillo, cantantillo. Ahora, eh, compa, que no sé qué. Sí me explico. Pero bueno, entonces digo yo, no pasa nada. Ahorita, ahorita a lo mejor va a haber gente que diga, ah, qué presumido. Pues no saben lo que está detrás, ¿verdad? Este, a lo mejor otra gente va a decir, órale, qué bonito. ¿Por qué? Porque se ha superado, ha trabajado mucho para llegar a donde está. Y yo quiero llegar mucho más lejos. O sea, estoy trabajando para eso. Pero la gente no siempre se da cuenta de lo que has batallado. Y entonces, a lo que voy es, no necesariamente tiene uno que brincarse los procesos. Exacto. Porque si te los brincas, pum, más duro va a ser el fregazo. Sí. Y algo que yo vi, yo sí, de hace dos años, cuando pudimos platicar contigo. Digo, Mayra y yo somos mucho de vibras y de energías y estas cosas medio esfumadas. Pero yo le dije a la Mayra, le digo, o sea, te sentí bien diferente, carnal. Como un morrito, como empezando, o sea, un poco timidos, un poco con timidez, con miedo, carnal. Y ahorita, después de dos años, una seguridad bien cabrona. Sí, mira, es a lo que voy, ¿no? Y eso es lo que me ha dado mayormente estos dos años. Como me ves ahorita, me podías ver cuando estaba en la banda. O sea, seguro, esto, lo otro, con un respaldo cabrón. Y pues estaba en la arrolladora, ¿sí me entiendes? O sea, tú eras el chilo de la película, como quien dice. Obviamente, respetando a Don René, ¿no? Para que no digan, ay, este, porque al modo. Y esta es la peor. Don René, fíjense. No, mira, a Don René, así te la pongo. Le pueden decir, el Josi dijo esto, y ¿sabes lo que va a decir Don René? Sí, lo sé. Va a decir que no. Que no. Que no lo cree, porque él me conoce la persona que yo soy. Entonces, con la arrolladora, yo así me sentía. Empoderado. Sí, empoderado, ¿verdad? Y este, seguro de lo que estaba haciendo. Porque mi parte la estaba haciendo seguro. Cuando salgo de la banda y que ya te das cuenta, ay, güey, espérate, no funciona la cosa igual. Y entonces, te asustan, ¿no? Te vas hasta abajo otra vez. Y aunque no empiezas de cero, de todas formas, sí, vamos empezando, ¿no? Entonces, este, aparte el duelo, la separación, el estar acostumbrado a darle el espacio a Don René o algún compañero de la banda, este, esa parte me costó mucho trabajo. Y dicen los psicólogos que los duelos son dos años, ¿verdad? Sí, que hay. Una pérdida. Una pérdida de un trabajo. Es que la gente piensa que nada más un ser que se te va, ¿no? O sea, hay duelo de todo. No, 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 una separación laboral, ¿verdad? Entonces, ya pasaron esos dos años. Bendito Dios, ya puedo decir, estoy haciendo, voy a hacer, quiero cumplir esto, voy por un Grammy, voy por... ¡Ay! ¿Sí me explico? Eso es lo que quiero. Y entonces, antes decía, no, pues, ¿a qué andamos? Y que esto... A ver qué pasa. No es que haya sido humilde en ese entonces. No, no es que haya sido humilde. Porque a lo mejor, este, eso lo confunde uno con humildad. La humildad no tiene nada que ver con tu seguridad. Con achicarte. Con achicarte no tiene nada que ver. Simplemente es que era inseguridad. ¿Sí me explico? Miedo. A lo que vaya a pasar. Sí, y aparte de eso, ¿no? El duelo. Creo que eso era lo que más... Porque todavía estabas con la emoción a flor de piel cuando tuvimos la oportunidad de platicar contigo. De que si llegaba una situación, ¿a quién le pregunto? Sí. Porque antes era de que pasó algo. Oiga, es que esto... Ah, no te preocupes, güey. Esto. Todo me resolvían, pues. Sí. Todo me resolvían. Todo, este, lo que quería, ahí estaba. Y entonces, pues, como un niño malcriado. Recién se casa. ¿Y qué quiere? Que la mujer cocine como la mamá. ¿Verdad? No, es que mi mamá es esto. Porque vienes de una familia. Bueno, formé a mi propia familia y no hallaba pa' dónde, pues. No hallaba pa' dónde. Ahorita, gracias a Dios, el equipo se está acomodando. Ya tienen dos años conmigo. Mi primo, míralo, está con la pila bien puesta. ¡Claro! Y este... Está bien interesante. Está bien interesado en la plática. Y este... Y entonces, ¿qué pasa? Y ahora me dice, hey, please, hay que hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Estoy convencido de lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Y eso, obviamente, pues, te da seguridad. Y se proyecta y la neta se siente, carnal. No, muchas gracias. Y se ve muchísimo. Oye, Josi, ahorita que hablabas de cuando tú empezaste, que pronto te decían el cantantillo, ¿no? ¿A los cuántos años arrancaste tú en la música? Bueno, cuando yo empecé, como que, quien dice interesarse con la música, fue cuando estaba en la primaria, que tenía como seis, siete años, que mi mamá me llevaba a fuerzas a la iglesia. Ok. No me gustaba ir a misa, pero ya que empezaba el coro, ahí ya me gustaba. Ah, órale, se escuchaba las voces yo de mi familia, porque mi mamá, mis tías, mi hermano, mi tío, todo mundo cantaba con las guitarras en el coro de la iglesia. Y aunque no quería escuchar la misa, quería escuchar la música de la misa, ¿no? Las canciones de la iglesia. Y ya después, tú sabes que en Sinaloa, cuando alguien fallece, también se lleva la banda, celebramos la vida y celebramos la muerte. Y ahí cerquita de la casa de mi mamá, como a tres, cuatro cuadras, está el panteón. Y yo, pues, oía la banda, agarraba la bicicleta y ahí voy, al panteón. Aunque no conocieras al difunto. Aunque no conociera al difunto, ¿verdad? Pero porque quería escuchar la banda, y escuchaba los instrumentos. O sea, escuchaba uno de una forma, y ahí iba entrando, como quien dice, mi gusto por la música. En mi casa han escuchado siempre música de Los Ángeles Negros, de Los Terrícolas, de José José, bueno, muchos de esa época. Por lo tanto, yo soy muy romántico por eso para cantar, porque mi influencia viene de esos años. Mi mayor influencia. Hasta la fecha yo es con la música que más me identifico. Ya después, mi cuñado, en paz descanse, y sus hermanos, que son mis compadres, trabajaban en una banda que se llamaba Banda Mocorito, ahí en Culiacán. Y yo me iba con ellos como staff técnico, a acarrear los cables y las bocinas, todo el rollo. Entonces, cuando iba de secre, o de staff, me ponían a cantar una que otra canción. Y pues ya, un día, dijeron, vamos a meter al morro este para que cante las canciones nuevas. La de la recodo, dijeron. Ok. Cantaba, este, Te Ofrezco Un Corazón, cantaba La Morena, de La Rojadora, cantaba una, la banda Espuela de Oro, me acuerdo que en ese entonces estaba súper fuerte la banda. Y, bueno, varias canciones, ¿no? Pero iba como quien dice, cantando las canciones nuevas. Y un día, que fui a un ensayo, cayó una chamba. Pero el cantante de la banda, no fue. Porque fue el día que a mí me metieron como cantante oficial. Pero dijeron, le vamos a pagar la mitad de cantante y el sueldo de staff técnico. Yo hacía mi trabajo, terminaba, me la daba la cara, las manos, me echaba perfume desodorante. Y ya me rezo. A cantar. Y entonces. Pero tú lo veías chido como una oportunidad. No me pagaban. O como digo, voy a ganar más. En ese entonces, no me pagaban. O sea, duré mucho tiempo haciéndolo sin que me pagaran. Cuando tomaron la decisión de que me pagaran, fue porque ya había, como quien dice, dos, tres veces ya había cantado, pero sin uniforme, ¿verdad? Era nomás como que, ah, el secre se va a subir a cantar. Y entonces, el día que decidieron, cayó la chamba, nos fuimos para un rancho. Y llegamos al rancho. Y, pues, el cliente pidió una canción. La pasadita, dijo. Está bien más ching la plática, Germán. No tienen café o una chicharra o algo para que despierten a esta gente. ¿Cómo se llaman esas chicharras para las mujeres? Para las mujeres de seguridad. No, tengo uno de los de las vacas. Ah, sí, ocupamos una para cada uno. Qué bárbaro. Pues, te digo, llegamos al rancho, ahí, y empecé a cantar. Y cuando terminó la primer tanda, me dice el cliente, mi hijo, venga para acá. Y ya me acerqué yo. Y, ¿no me conoce o qué? Me dijo. Y yo me quedé callado. Yo soy su papá, me dijo. Y entonces, yo obviamente ya lo había conocido. Ya lo había visto y ya sabía que era él. Pero no le dije nada por prudencia o por temor a que él no supiera. O sea, cuando él te preguntó, tú ya sabías. Ya sabía, claro. Pero, toqué, o sea, arrancamos tocando. Duró una hora cantando y complaciéndole canciones al cliente, que era mi papá. Y dije, pues, no sabe que soy su hijo. Porque si no, desde la primera canción, me hubiera hablado. ¿Sí me explico? Sí. Pero no. Se esperó. O sea, que si él no te hubiera comentado nada, tú no le hubieras dicho nada. No le hubiera dicho nada. Guau, qué difícil momento, carnal. Fue un, fue un, ahorita lo platico bien fácil, ¿verdad? Pero créeme que las primeras veces que lo conté, siempre era llanto garantizado. Porque es una película, la verdad. O sea, yo me acuerdo, cierro los ojos y veo todo lo que pasó en ese día. Y pues, algo, o sea, no, sí lo conocía a mi papá, obviamente, pero nunca me tocó vivir con él. Y pues, él tenía otras familias, otros hijos, muchas familias y muchos hijos. Guau. Este, y, y cuando llegamos, yo escuchaba que los músicos decían, y a lo mejor es Eliseo. O sea, como, con un cierto temor o respeto, no sé cómo se puede decir. Y sí, llegamos y sí era Eliseo, pero lo que no sabían los músicos es que era mi Eliseo, era mi papá. ¿Sí me explico? Y entonces. Ellos no sabían que, o sea, lo mencionaban como de, ah, es esta. Ah, ok. O sea, le tocaban seguido a mi papá esa banda, pero le tocaban, pues, sin cantantes, o sea, pura banda. Cayó la chamba y yo fui, y este, y bueno, de ahí me presentó con su suegra, con su novia, con un tío, con una tía. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía ahí como 12, 13 años. ¡Guau! Digo, digo, que aparte de enfrentarte a tu papá, pues todavía te presente a toda la familia que no es tu familia. O sea, me presentó tíos que sí eran mis tíos. Sí, 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 pero a su suegra, a la novia. Pero me presentó a su suegra y a la novia. La novia casi tenía mi edad en ese entonces. No. Yo tenía 13, ponle que la muchacha de haber tenido 15, 16 años, ¿sí? Entonces, era cabrón el viejo. Sí, claro. Era cabrón. Oye, ¿y qué pasa después de eso con la relación con tu papá? O sea, ¿volvió a ser...? No, hombre, no, 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 al contrario. Mi papá, de cuenta que le dieron, este, ¿qué te gusta a ti? Algo que te haga sentir machín, así. Pues unos lingotes de oro, no sé. Pues a de cuenta. Qué interesada esta mujer. ¿A ti qué te gusta, Jonas? Sí, que digas tú esto, hombre, me sentí. Unos tacos. Pinchidos tacos, unos tacos de Fermín. Pinchidos tacos. Sacos así con el que los... De ubre. Unos de ubre, así, grandotes, así. No, haz de cuenta que este... Mi papá se sintió súper feliz porque cuando me preguntó, me dijo, bueno, ¿y qué anda haciendo? No, le digo, pues aquí, buscándole, le digo, para llevar la papa para la casa. Qué bueno, mijo. O sea, como que dijo... Le dio orgullo. Exactamente, va a ser bien trabajador este plebe. Y me dijo, ¿y por qué no me habías saludado? No, le dije, pues yo no sabía. Pues te estaba con sus amigos, está pisteando. Dije, a lo mejor ni me conoce, no sabe qué. Y pues para yo no arruinar, y como que eso también le gustó. Porque había dicho, guau, te pedí yo. Respetuoso. Respetuoso, prudente. O sea, yo no creas que llegué y corría. No, 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 no. O sea, ¿por qué? Porque pues estaba en un mundo en donde no sabes cómo funciona. Sí, claro. Funciona, pues sí me explico. Y entonces, oh, qué bueno, mijo, me da mucho gusto. Le tocamos 17 horas, creo. O algo así. Y lo mejor de todo fue que gané mi sueldo completo como músico y mi sueldo como staff técnico. Ay, qué tal. Entonces, ¿te viste bien rayado? Imagínate, gané más que los mismos músicos. Todos los que me decían cantantillo, gané más que ellos para que se les quite. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Sí, sí, gracias a Dios. Y a partir de ahí, ¿seguiste la relación con tu papá? Ya empecé a trabajar de manera oficial como cantante de la banda. Me quitaron de ser staff técnico para que yo, pues, llegara. Ya, ya fueras el artista. Ya fuera un artista, igual que todos los músicos. Y yo al mismo tiempo decía, no, pero pues me quitaron el sueldo de los otros. Pero bueno, no pasa nada, bueno. Ya nada más se daban un sueldo. Ya nada más me daban el de músico. Y ya de ahí empiezan las otras oportunidades. Y la relación con mi papá, no, pues él súper feliz. Empezó a verme. Había una banda que se llamaba Banda Azul. Que empezamos a hacer grabaciones y muchas cosas en vivo y así. Y no, pues él me presumía con sus amigos, ¿no? Entonces, desafortunadamente falleció en el 2006. Ok. Y no le tocó verme cuando yo entré a La Arrolladora. Yo entré en el 2007 a La Arrolladora. Y pues ya, ya no, ya lo demás pues es historia, ¿no? Yo quería que se hiciera viejo. Yo quería pues que me viera triunfar como yo sabía que iba a pasar. Yo quería estar en la mejor banda, quería estar en la banda más importante en el primer lugar. Y bendito Dios, durante muchos años fui parte de la banda más importante. Entonces, ya estoy realizado. Esto que estoy viviendo, yo ya, ya como quien dice, ya es, obviamente vienen más sueños, ¿no? Pasa el tiempo y vas agarrando nuevas metas, vas agarrando nuevos sueños. Pero mi sueño inicial como artista ya hace tiempo que se cumplió. Bendito Dios y gracias al trabajo. Qué padre. Y es un trabajo que has hecho durante muchos años y lo has hecho bastante bien. Porque digo, puedes ponerte, te pueden poner en la banda que quieras. Pero si no haces bien la chamba, pues obvio te vas a ir. No me quiero reír, quiero ser profesional. No mames. No mames. Es que cómo, ¿dónde los traías? ¿Dónde los traías? No mames, la neta, sí, no mames. ¿Cuántas horas sin dormir ya? Alguien no va a recibir sueldo. Steven, dámelo a la camioneta, por favor. ¿Cuántas horas sin dormir? ¿Cuántas horas sin dormir ya? No, sí se pegaron una friega, la verdad. Debo reconocer que vienen bien cansados porque ayer manejaron desde Culiacán hasta aquí a Guadalajara, ¿verdad? ¿Tú sigues en Culiacán? En Culiacán, sí, ahí tienen su casa. Cuando gustan unos callitos de hacha bien perrones. Anótale las mil invitaciones que nos han hecho aquí. Invitaciones fallidas. Invitaciones, pero 345. Te voy a enseñar los callos que me comí en estos días. ¿Tú los pescaste o...? No, yo los compré, obviamente. Oye, carnal, a ver, pero vamos a... Porque aquí se presenta la banda, aparte de que nos gusta la música, la banda nos gusta comer. ¡Ay, qué rico! Sin chile porque no vamos comiendo chile. ¿Cuál es el mejor marisco de México? Definitivamente, tenemos que definirlo. Culiacán? Mira. ¿Dónde se come el mejor marisco? Son diferentes estilos. Checa estos callos. Ay, joder. Mamalones. Están perricios. ¡No, qué rico! ¿Y dale por un lado? No, dale por un lado. Qué buenos callos, pero los pillos. Ahí te estoy cocinando. ¿Qué dices, Carmen? ¿Sabes? Esto. Aquí es camarón, camarón aguachile y pulpo. Muy rico. A mí, en lo personal, me gusta mucho el marisco de Culiacán, porque yo soy de Culiacán. Ajá. Pero, como tengo un repertorio amplio, culinario. ¡Ay! Este, puedo comer mariscos aquí, puedo comer mariscos en la Ciudad de México, puedo comer mariscos, obviamente en Mazatlán, que también son muy ricos. Nayarit tiene mariscos muy buenos. Los mejores. Muy buenos. De Nayarit, sí. La verdad que sí. Yo, miren, sin afán de ofender a la gente de Mazatlán, pero yo sí me decepciono un poco del marisco de Mazatlán. Lo que pasa es que en Nayarit tiene una cocina muy freona del marisco. Y me cayó el hocico esta señora, me dijo. Es la verdad. Me pego con un pescado en el hocico. Un pescado zaranteado. Y no más que lo más famoso es Mazatlán. Sí. Y lo más famoso por las bandas, por el carnaval. Está bueno, está bueno. Están ricos, pero también hay de lugares a lugares. Si te vas y te metes al lugar más famoso, no más por famoso, no porque sea famoso significa que esté rico. Sí o no, las carretitas son lo más rico. Ahí es donde está la clave. Sí, claro. Ahí es donde está la clave. Y eso aplica para todos lados, ¿eh? En cualquier parte que vas a comer mariscos, donde son los buenos, son las carretitas. Y es que te teníamos que preguntar, cara, porque te vemos ahí en redes, si eres, te encanta cocinar, ¿no? La neta que sí, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho, te digo, estar en casa, me fascina estar haciéndolo, ¿no? Eso. Pero, pues, obviamente que hay muchos lugares a donde voy y disfruto también que cocinen, ¿verdad? Para mí. Eso, eso está padre. Oye, ahorita me quedé con una pregunta, que dices que tu hija ya está grande, le gustaba mucho el asunto de la música, todo esto. ¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a lo mismo que tú? Claro que me gustaría. Sí. Porque es una carrera bien bonita que te regala muchas cosas. Experiencias, emociones. Escuchar al público cantar tus canciones no tiene precio. O sea, no hay una palabra con la que puedas descifrar lo que uno siente cuando la gente está cantando tus canciones. Entre nerviosismo, entre ansiedad, entre emoción, entre felicidad, no sabes cuál es real el sentimiento porque son todos combinados, ¿no? Y de verdad que nomás con eso, los artistas somos bendecidos, estamos pagados, de verdad. Si tú pudieras cambiar en todo este tiempo, digo, desde que eras el secre de esa banda allá en Culiacán hasta ahorita que ya tu carrera como solista va muy, muy bien, como dices, pasito a pasito, pero va muy bien. Si tú pudieras cambiar algo de ese proceso, ¿lo harías y qué sería? Pues no creo que haya algo que diga yo. Me arrepiento de esto. Lo que mencioné, por ejemplo, de lo de mi mamá, ¿verdad? De ese tiempo, también perdí a mi familia. Son cosas que desafortunadamente son consecuencias de los errores que uno comete, ¿no? Obviamente no hubiera querido perder a mi familia porque pues fue un paso muy duro, muy difícil y un trago amargo que tuve que tragármelo completito, solo y con mucho dolor, con mucho llanto, con muchas terapias y, bueno, hubiera a lo mejor, podría decir yo, eso me hubiera gustado no haberlo pasado, pero definitivamente si no lo hubiera pasado, no estaría como estoy. Bendito Dios, estoy muy feliz. Pasó ese trago amargo, pero aprendí muchas cosas y ahorita estoy de maravilla. Estoy con una mujer que amo, que quiero estar con ella, que pocas veces lo digo, la verdad. Eso, eso, eso iba yo. Pocas veces lo digo y nunca la menciono tampoco, ni tampoco la publico, ni trato de no hacerlo, ¿verdad? Por respeto a mi familia, por respeto a, no sé, a la carrera, a lo que yo creo, ¿no? Que así es como, como deben de ser las cosas, pero es con la persona que yo quiero ser mi viejito, ¿no? O sea, quiero vivir con ella y quiero que me aguante todo lo que hago y me conoce perfectamente bien y sabe que cuando digo cosas, pues son broma y este, pero no es fácil, ¿no? Este trabajo no es fácil y pues no sé. Yo siempre le digo a ella, ahorita estamos bien, mañana no sabemos. Hay que trabajar, va a estar bien ahorita. Y si estamos bien ahorita, vamos a estar bien mañana. Y si estamos bien mañana, vamos a estar pasado. No me gusta adelantarme. ¿Por qué? Porque luego la lengua te castiga. Pero en este momento estoy muy feliz con mi familia, con ella, con mi mujer, con mi trabajo, todo. De verdad, no debo de gritar porque dicen que la envidia tiene los oídos muy agudos. Sí, 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 la verdad. Entonces, no debo gritar mi felicidad, pero sinceramente estoy muy contento. No cambiaría nada para estar como estoy. Y eso se percibe, ¿eh? Se percibe, digo, si eres una persona muy discreta que ha mantenido como esa parte familiar, pero creo que se percibe, nosotros que te conocemos de mucho tiempo, se percibe ese equilibrio que has logrado entre el cantante, el artista. Y no es que sea sangrón, ¿eh? No. Ahorita está de moda sacar a tu mujer y que es influencer también la mujer. ¿Sí me explico? Sí. Mis respetos, pero yo no comparto con eso. Yo no comparto eso. Y que la vida familiar se vuelve parte de. Porque la gente se enferma. Porque la gente se enferma. Y se enfermas tú, se enferma la mujer, se enferman los hijos. Hay familias, hay familias que todo mundo son artistas, ¿verdad? Y eso está bien, como en Gennie Derbez, por ejemplo. Sí, claro. Todos son artistas, ya vienen así, está bonito y qué bueno, ¿verdad? Mis respetos. Pero no en todas las familias existe o cabe lo mismo, ¿verdad? Sí, está difícil. Hay que identificar y decir tú, ok, que el tiempo te vaya diciendo, no que obligues a las criaturas a que ya sean influencers. Sí, ¿sí me explico? No comparto eso, sinceramente. Ya si en algún momento tus hijos te piden que los apoyes en esa parte, ahí es diferente. Ahí es diferente, ¿verdad? Si tú le miras cualidades o aptitudes o que, o sea, no lo puedes parar. Eso no lo puedes parar. Ya y ya, pues. ¿Tus hijos cantan? El niño más grande, que es el que ya tiene nueve años, va a cumplir diez ahora en junio, toca el piano y canta bien bonito, pero canta en inglés, habla inglés y mi respeto, la verdad. Solito se está enseñando, por ejemplo, ahorita yo no lo he metido a clases ni nada. ¿Por qué? Porque digo yo, tiene que fluir él. Él solito va a decirme, papi, ya quiero ir a clases. En cambio le estás, dale, no, que mira, que métete a esto. Que a las cinco clases de piano, a las ocho clases de... No, 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 los cansas, los cansas. Cuando yo estaba chiquillo, si hubiera habido estas herramientas que existen ahorita los tutoriales que hay en YouTube, no hombre, pues hubiera sido otra cosa, porque a mí no había quien me enseñara y ahí en el rancho pues no había escuela y no había dinero para ir a la escuela en Culiacán, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? El que le gusta va a hacer lo que seas por dedicarse a eso. Entonces, ellos solitos van marcando la pauta y yo nomás lo que voy a hacer es, aquí estoy, mi hijo, o aquí estoy, mi hija. Tú dedícate a lo que quieras, yo aquí voy a estar. Qué padre, qué bonito y obviamente tener la seguridad de que tienen a un papá que siempre los va a apoyar, ¿no? Y gracias por compartirnos eso porque yo lo sé que nunca jamás en la vida hablas de estos temas y aquí con nosotros porque eres nuestro padrino. Obviamente te tengo una veladora puesta, por eso hablas de nosotros. Pregunten algo así intenso, hombre. ¡Ya, ya, ya! Algo intenso, sí. Mira, cállate que luego no contestas. Es que la gente se aburre con las cosas así emocionales. Ellos sí, ellos sí. Mira, se están durmiendo estos plebes. No, aquí eso es lo que... ¿Quieres que te pregunte cómo? Pregúntame lo que... A ver, oye, es cierto que don René te sacó la lengua así. A ver, es cierto todo, absolutamente todo lo que ha venido... La provocaste, ¿eh? Es que me provoca, yo me estoy controlando. Yo me estoy controlando, este... Ya te abrió la puerta, Mayra. Ya me abriste la puerta. Pásale, pásale, pásale. Ok, es cierto todo lo que han venido a decirnos aquí de lo que sucede detrás de la arrolladora Van de Limón. A ver, dime algo, dime algo. Ahí te va. Pónmelo, pónmelo el video. ¿Quieres que te ponga? No, no, nomás dime, nomás dime. Ok, ahí te va. Que a ti te iban a correr de la arrolladora en algún momento de la vida y tú no sabías que ibas para afuera. Esa es una de las cosas importantes que vinieron a decir. Tú me provocaste. Te voy a decir cómo digo. Ahí te va otra, espérate, pausa, pausa. Una. Síguele, síguele, síguele. Ok. Es verdad, es verdad que de pronto dentro de la agrupación son de alguna manera, a lo mejor no es la palabra correcta, pero son explotados y usados, ¿no? Para beneficio de la... de arrolladora o de promociones arrolladoras con esas. Dos. Con esas. Tres te voy a dar chanza. Pregúntate, las voy a contestar. Yo, yo, yo. ¿Cómo son? ¿Quién es el, en estos dos años, sin decir nombres, pero el momento en donde dijiste, aquí me están... Chingando. Chingando. El momento que te acuerdas... Ya como subiste. Ah, cabrón, aquí me chingó este vato, o esta morra, o este... Ajá. Malparido. Elle. Malparido. Bonorreano. Puede que sea Elle, ¿eh? Y puede que sea Elle. Y puede que sea Elle. Estas son aceleraciones. Échale. Ok, la número uno. ¿Has visto el meme de la mamá de Arturo Casillas en la, en la, en la serie de El Señor de los Cielos? Ah, sí. No, digo. Lo voy a decir. Dilo. Estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! ¿Nunca te quisieron correr? Eso es lo que está, eso es lo que está, el que dijo lo que dijiste. Ok. A mí nunca me quisieron correr de la rodeadora, gracias a Dios. Ok. Sí, me aplicaban algunas para bajarle los zumitos, ¿verdad? Siempre. Las que se conocen de... Sí, sí, sí. Porque Fernando es una persona muy inteligente que sabe manejar, que sabe equilibrar las cosas. Y entonces, si ando chiflado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ey, ¿cómo le hacemos que le baje los huevitos a este vato? De alguna forma. Tienen diferentes técnicas, que yo sí las conozco, porque yo sí estuve ahí. Y sé cómo operan, ¿verdad? Ok. Pero que me hayan querido correr, ¿cómo crees que no me iban a correr si tienen todo para hacerlo? ¿Me explico? O sea, ¿no crees que ellos dicen, ay, lo corremos o no lo corremos? No. A la persona que quieren correr, pum, lo corren. O le ayudan a salirse, que es lo que ha pasado con otras personas. Y no voy a decir nombres. A mí, gracias a Dios, desde el día en que entré a la banda y a la fecha, soy el único que tiene relación directa con Fernando y con Don René. Sigues hablando tú con ellos. Hasta la fecha. Porque yo soy el único que ha cumplido su contrato. Soy el único que ha salido y ha dejado la puerta abierta. Todos los demás que dicen misa, están hablando porque están ardidos. La tienen bien adentro. ¡Ah, fuerte! La segunda respuesta. Así de sencillo. Digo, esta... La segunda. Tú haces un negocio con una persona que es más inteligente que tú y te va a comer. ¿Verdad? Entonces, a nadie obligan a firmar, o por lo menos a mí no me pusieron una pistola para firmar. A nadie obligan a trabajar por lo que te pagan. Y ellos son los jefes. Pagan bien. A mí me pagaron bien. No, te voy a decir, no, si lo quieres ver, del dineral que hicimos, ¿verdad? Pero viví una vida cómoda. Tení una vida a gusto. Compré mis cositas. O sea, mis hijos están bien. Estudian en colegios. Todo está bien. Pero, si hay alguien que te está diciendo, güey, pero este vato está metiendo tanto dinero. Sí, pero es su negocio. A ver, hazlo tú. Sí. Ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora lo entiendo. No está tan fácil hacer una arrolladora. Elegir todos los elementos que hagan, que embone todo y que sea un súper éxito como fue la banda. Tienes que tener mucha inteligencia, mucha perseverancia. Todo, pues, lo que he estado hablando. Y entonces, don René es una persona que no habla mucho. Pero cuando habla, mis respetos. Sí. El que te dice, no, es que explotan. Te explotan cuanto tú permites que te exploten. Si no te gusta la negociación, haz otra. Y si no te gusta esa otra, pues entonces, ¿sabes qué? Como en los matrimonios. Ya no podemos seguir juntos. Bye. Pero de que te exploten, a nadie explotan. Tú trabajas ahí porque quieres. Entonces, de pronto las personas que opinan o tienen esta opinión es porque realmente no vivieron desde adentro o a lo mejor sí, pero lo vivieron de diferente forma. Puede ser que lo hayan vivido desde adentro, pero no entienden la otra parte. Y mientras no lo entiendan, qué bueno, felicidades. Ahí sigan. ¿A qué aplica el dicho de cada quien habla, depende de cómo le van a la feria? A mí me trataron súper bien. ¿Te fue bien en la feria? Obviamente, hubo detalles, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Inquietudes, diferencias, ideas encontradas, pero siempre había la forma de decir, no, ¿sabes qué? Oiga, es que no me gusta esto. Yo siempre he sido así. Y no, pues es que, pues sí, usted está de aquel lado de la silla. Póngase de este lado y para que vea que no es la misma. Sí, güey, pero que mira, que esto, que el otro. Entraba renegando, si tú quieres, a la oficina y me iba tranquilito porque es muy inteligente. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, no, pues, o sea, no, 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 no aplica, no aplica eso de explotar a gente, no aplica. Lo que sí es que son muy trabajadores y negreros, negreros, ahí sí, pero es la única manera en la que un producto o un proyecto sale adelante. Yo ahorita en este momento estoy acamachado. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Estoy bien negrero. ¿Cómo andan estos plebes ahorita sin dormir? ¿Sí me explico? Sí. Sin dormir. ¿Por qué? Porque yo puedo dormir tres, dos, cuatro horas, lo que tú quieras, y me levanto pilas, pilas, pilas. Es la única forma de hacer lo que tú quieres hacer. Y entonces van a decir ellos, no, pues, el José es bien negrero, es bien explotador. No, si no están a gusto, digo, no es para ustedes, ¿verdad? Me refiero que una persona que no está a gusto en una empresa. No se queda, pero en buenos términos, pero para qué te vas a ir por la vida hablando, es que me hicieron esto, me dicen, no, 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 yo al contrario, mis respetos de nuevo para don René, para Fernando, para todo el equipo, que sinceramente son unos monstruos para trabajar y no es casualidad que se haya hecho tanto éxito durante tantos años. Saben hacer las cosas y lo único que puedo decir es gracias por todo lo que me enseñaron. Y la última. La última. En este proceso, tú lo dijiste. Tú como solista, ya. De ese no quiero ni hablar. Ay, no, es que yo sí quiero que hables. A ver, ¿qué te hicieron aquí? Sí, hombres, pero ¿qué te hicieron? Hay personas. Ahí te va, pausa. Ahí te va, ¿por qué? Te voy a decir, mucha gente que nos ve aquí, es gente del medio y gente que también va empezando. Sí. Nosotros vamos a hacer unos cursos, tutoriales ya de cómo no andar la... No firmes. Que se llaman no firmes. Se llaman no firmes. No firmes hasta no ver este capítulo de Se prendió la banda, ¿no? Pero me llama mucho la atención y digo, qué feo, qué feo que sean así, que se aprovechen de los sueños y que se aprovechen de las ganas de trabajar de muchas personas. Pero hay mucha gente que nos ve y que realmente toma esta parte, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no se los vas a ahorrar, no les vas a ahorrar el camino, pero sí se van a poner abusados a decir, ah, eso le pasó al concilio, le pasó a... No, entonces... Se repiten las historias. Pero como no tienes idea, o sea, yo creo que de cinco que han venido aquí, los cinco nos han platicado estas historias de gente bien tranza y quiero nombres. No, no, no. Obviamente no puedes ver, no puedes decir nombres, ¿verdad? Porque eso ya entra en algo gravoso. Sí, claro. Apúntale ahí. Gravoso. Entonces... Pero bueno, andate. Pero bueno, en este negocio no nada más los pseudoempresarios o pseudo-managers, este, te defraudan, ¿no? No, también hay pseudo-compositores, también hay pseudo-arreglistas, ¿sí me explico? Ok. Hay de todo, pues. A-I-R se llaman unos, ¿verdad? Sí. Hay pseudo-A-I-R también. Sí, claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay mucha gente buena, pero también hay gente mala. Y definitivamente, pues la gente buena te ayuda a mejorar, pero la gente mala te enseña por las malas, te enseña por las malas. Entonces, me he encontrado personas que supuestamente eran tus amigos y, pues, al final de cuentas te fallan, ¿no? No voy a decir qué tipo de pseudo es o han sido, porque no nada más has sido una persona, sino diferentes personas. O que te roban una idea. O que te roban... ¿Te han robado ideas? ¿Sí me entiendes? Entonces, pero bueno, dices tú, ok. Para empezar, la amistad se acaba y no significa que vayas a dejar de hacer negocios a lo mejor con esa persona. Claro. Porque, bueno, aquí estamos, aquí seguimos, pero ya mi amistad no la tienes y listo. Entonces, eh... Y te vuelves a topar, te vuelves a topar con esas personas, digo, después de que pasa todo este proceso que, que dices, híjole, me robó la idea, híjole, no me cumplió lo que me dijo. Te vuelves a topar, ¿cómo reaccionas? Porque realmente yo reaccionaría, pues, dándole una cachetada, ¿no? No, 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 no. No es cierto. No, pues, es que... Pero, o sea, o cortas totalmente, porque es un círculo muy cerrado, muy chiquito. Es que es lo que te digo. Y todos estamos en este rollo, ¿no? Es que es lo que te digo. Hay amigos y hay gente que nomás se dedica al negocio. Y entonces, cuando ya entendiste que esa persona, que supuestamente era tu amigo, está dedicándose al negocio, ok, quieres como negocio, vamos a darle como negocio. Y listo, se acaba el problema. Y crees que ese es... No es nada personal. Ok. Son negocios. ¿Y crees que ese es el problema del regional mexicano, que se mezcla la amistad con el trabajo? Sí, hay mucha envidia. No, no, yo creo que si mezcláramos más la amistad, fuera mejor. O sea, pero si tuviera como más valor la amistad fuera del negocio, ¿no? O sea, si mezcláramos más la amistad y le sacáramos provecho a eso que uno siente cuando compartes momentos fuera del escenario y lo llevaras a... O sea, lo... ¿cómo se puede decir? Lo plasmaras en un video o en una grabación, pues otra cosa fuera. Pero el problema es que a veces las cosas funcionan de una forma como amistad y ya en la práctica de lo laboral, ya ahí ya no. Oye, y algo también bien común que pasa dentro de este asunto, ahora que estábamos hablando ahorita de los duetos que tú tienes, que están muy relacionados a si eres mi amigo, sí colaboro contigo, si no eres mi amigo, pues no voy a colaborar contigo. ¿Te ha pasado que pronto tú has querido colaborar con alguien o hacer algo con alguien y te ha dicho, híjole, ahorita no, amigo, otro día con más calma? Pues es de lo que estoy hablando. Es de lo que estoy hablando, pues. O sea, ¿sí te han peluceado? No tanto como que me hayan dicho, no, no, no quiero hacer esto contigo. Ah, no, Simón, compa, Simón, vamos a hacerlo. Ay, compa, ¿qué onda? ¿Se va a hacer? No, no, Simón, compa, claro que vamos a hacerlo. Ah, fierro, ya está, ya quedamos. No, nomás, déjeme checarlo y nomás que hay una chancita y fierro lo hacemos. Ah, ya está. ¿Qué onda, compa? ¿Ya se va a hacer? No, Simón, compa, hay que hacerlo. Y no pasa. Pues no pasa. En el buen, al buen, otra, apúntale ahí. Al buen entendedor. Pocas palabras. ¿Cuántas, cuántas, cuántas se debe de decir? ¿Cuántas veces se debe de preguntar si se va a hacer o no se va a hacer? Tres veces, apúntale bien, apúntale bien ahí. Le apunto. Ya, la cuarta ya. La cuarta. La cuarta ya, bye. Sí, así me explico. Sí. Pero, este mundo da muchas vueltas. Ahora yo te voy a voltear la pregunta. Y no, y no para, ¿cómo decirte? Para vengarse. Ajá. No para cobrártela. Simplemente que, ah, bueno, cambia. Yo soy de la persona con, ah, fierro, vamos a darle esto. Y bueno, después vas a ver. Sí, me queda claro. Y mira, me están pasando muchas personas por la cabeza. Pero, a ver, ahora te voy a cambiar yo la, 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 la pregunta. ¿Tú te has negado a hacer algo con alguien en, en, en este proceso de tu carrera? Que acaba de pasar hace días, este, fuimos a Europa. Ajá. Humildemente. Ay, sí te vimos. ¿Qué andaba, ahorita me cuentas, qué andabas haciendo allá? Bueno, tenía una colaboración con un, con un amigo que se llama Chicho Castro. Ajá. Y otro que se llama Martín Castillo. Sí. Eh, son cantantes de la compañía, este, Cartel Music. Ajá. Y ya estaba programado todo el rollo. Íbamos a hacer los duetos aquí en Guadalajara, 28 de, de febrero, si no me equivoco, y primero de. De marzo. De marzo, algo así. Y, pero en esos días, este, acomodamos el viaje de lo de Europa, y yo les mando un saludo a mi compa Chicho Castro y a mi compa, eh, Martín Castillo, que yo les dije personalmente, compa, ¿sabe qué? Pasó esto y esto y esto otro, vamos a hacer este viaje, así, denme chance de, pues, quedarles mal en este momento, pero vamos a, a enmendar eso, ¿no? No enmendarlo porque no es de que. No, a reprogramar nada más. Exactamente. Es reprogramar, ¿no? Y al final de cuentas lo vamos a aterrizar y entonces, eh, quedé, se puede decir que quedé mal porque no pude estar en esos días, pero no es algo de que yo he dicho, ah, les voy a inventar que voy pa' tal parte, pa' mandarlos a la, ¿no? Yo, yo, y les puedes preguntar si un día vienen para acá los tres del norteño, no sé si han venido ya, ya vinieron, les puedes preguntar y, y mi compa Moreño personalmente me lo dijo, compa, la neta, me dijo, muchas gracias, me dijo, gracias de corazón porque yo sé que es compadre de, de, de mi compadre Cheque, pero la neta dice, mucha gente dice que es amigo, dice, y ahorita que uno ocupa a los amigos, te mandan a la chingada, ¿no? Entonces, usted es el único que ha dicho, fierro, ¿cuántas canciones? Las que quieran, compadre, o sea, no nos cobran por hacer música, ¿sí me explico? No nos cobran por subir la música, no nos cobran por nada, a esto nos dedicamos y entonces hicimos cuatro canciones en colaboración, me la pasé súper bien, este, aparte que los admiro, pues es mi compadre, es el padrino de mi hija, la más grande, mi compadre Cheque. Y a pesar del Cheque, ¿no te lo pidió a ti? Sí me lo dijo, sí, 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 compadre, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a hacer un dueto? No, Simón, compadre, hay que hacerlo, le dije, tres veces. Pero, 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 me preguntó la cuarta y dije, ah, pues ya, 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 es muy rogón mi compadre, le dije, jajaja, dije yo, no, tiene que, tengo que hacerlo. Eso sí, no le ha regalado más que una muñeca a la niña. Ah, no, acaban de decir que no sean interesados por escoger a los padrinos. Yo no soy interesado, pero. Tú dijiste. Fíjate, mi compadre, la compró en una segunda, traía un rayón aquí de pluma, así, y me dice, no, compadre, es nueva. La niña pensaba que era Anabella de la de, así, con el ojo así. La muñeca diabólica. No, de verdad que yo creo que la amistad es primero que el negocio. Para mí. Si eso se valorara más dentro del regional mexicano, creo que las cosas serían. Para mí la amistad es primero que el negocio. Si no quieres perder una amistad, mejor no hagas negocios con él. ¿Sí me explico? O decirlo desde entrada, ¿no? Decirle, oye, carnal, no. Sí, o sea, también el no está bien. Como amigos, pues. Sí. De compa, y güey, la neta no. El negocio es una cosa, la amistad es otra, pero si tú mezclas, o sea, no que mezcles, sino que tú valoras y respetas y a esa amistad que tiene, pueden surgir cosas bien positivas. ¿Quién te dice mañana esas canciones que hicimos los tres del Norteño con mi compadre y yo? Sí. De un éxito. Claro. ¿No sabes? ¿Sí me explico? Y entonces así, hay muchos amigos con los que podemos hacer. Acabo de hacer un dueto, como ya dije, ¿o no lo dije? Sí. Con el flaco. Con el flaco. Igual, somos amigos, somos contemporáneos, somos de hace muchos años que empezamos más o menos al mismo tiempo. Hice otro con el Jackie, que también, o sea, ¿qué te puedo decir? Uno con mi mozo, que cuando yo iba empezando, mi mozo ya era mi mozo, ¿verdad? Y pues mi admiración la va a tener siempre y somos buenos amigos. Y apenas hace unos días acabamos de hablar de poder hacer el video, porque ya hicimos la canción, pero no hemos hecho el video. Y así, ¿no? Entonces hay muchas personas. ¿Hiciste algo con Luis R. Conríquez? También. Aquí en Guadalajara lo hicimos. Todavía no ha salido, pero espero que salga pronto. Y así, ¿no? Entonces te digo, no nos pasa nada. No nos pasa absolutamente nada. Y que sean claros y sean honestos y tampoco que le estén dando largas, porque también esas son otras cosas que nos han venido a platicar aquí, porque aquí vienen y se quejan. ¿Qué andabas haciendo en Europa? Ah, bueno. ¿De vacaciones o fuiste a grabar por allá o qué? Mira, Europa desde hace mucho tenía esta inquietud. Bueno, no voy a decir el origen de la inquietud, porque no tiene caso. Es hablar del pasado. No es necesidad. O sea, pero tenía hace mucho tiempo esa inquietud. ¿Nunca habías ido? No, no conocía a Europa. Y menos ir de esta manera, ¿no? Se planteó la idea y diferentes ideas. Y dijimos, ¿qué onda? ¿Cómo ven al equipo de trabajo y la gente que hace los videos? Que la verdad mi respeto. Un saludo para Luis, para Orlando, para todo el equipo de Stigma Films. Si antes les tenía cariño, de verdad, creo que este viaje, o sea. Se los unió más. Mucho más. Son muchos años los que hemos trabajado, porque cuando yo estaba con la banda también hacíamos videos y son los mismos que le siguen haciendo los videos a la banda. Pero este viaje nos unió mucho porque pues era 24-7, ¿no? Sí. Como la canción. Entonces. O sea, no te dirás de tu familia. No, mi familia no fue. Iba nomás el equipo de Stigma Films y mi equipo de trabajo. Ah, ok. Entonces. Íbamos con la finalidad, perdón, de hacer un video. Pero en realidad, porque como los permisos, o sea, todo. Sí, es difícil. Es un rollo, es un rollo. No crean que está tan fácil, ¿eh? Es que aquí en México así es de, ah, ponte. No, no creas. Aquí también. Ah, también. También te ponen sí. Aquí también es un rollón. No más que aquí es más fácil arreglar las cosas. Sí. ¿Verdad? Ah, no pasa, mire que esto que. Para empezar, hablas el mismo idioma. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y y todo se arregla. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero allá, francés. Ya desde ahí, ya está difícil. Pero el equipo hizo un trabajo de avanzada y pues se hizo todo, o sea, los procedimientos que se requieren, ¿no? Pedir autorización y también apoyo de personas que están de aquel lado. Eh, para el primer video, que era el, con el que íbamos la finalidad, se hizo en París, llevábamos diez, bueno, como unos diez días como margen de, 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 de poder lograrlo. Lo hicimos como en cuatro días, ya completo, completo, como en cuatro días. Y entonces dijimos. Por lo demás, claro. ¿Qué onda? Lo intentamos, hay que darle. Y empezamos a hacer el plan y todo el rollo, llamadas y bla, bla, bla. Se hizo el segundo video. Este fue en los Alpes suizos. Guau. Bien freguncísimos. Es que son unos paisajes impresionantes. No más que la muchacha está bien fea, pues. Ah, casual tú. Segura y francesa, ¿no? No, no, la francesa, la francesa es del primer video. Ah. La del segundo video es de los Alpes suizos. Ah. Suecas. Suecas. ¿Qué? 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 ¿Quería unas enchiladas suizas? No me puedo hacer unas enchiladas. Sí, voy a Suiza a ver si había enchiladas suizas y no. Entonces fuiste a chambear, fuiste a hacer todo eso. Y fuimos a chambear y pues ya entre que la chamba y eso, pues obviamente nos paseamos un poco, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que fue una experiencia maravillosa, como en los Super, en el Super Nintendo y así, como en los videojuegos, que vas como pasando mundos. Ya, ya, ya. Desbloqueando niveles. Sí. Así siento que me pasó con este viaje. Wow. Y créeme que de regreso me siento con más hambre, con más proyectos, con más inquietudes y también con más seguridad porque definitivamente te abre el panorama para saber que todo lo que sueñas trabajando es posible. Y ahora empiezas en este nuevo año, vamos a decirlo para ti, porque estás cumpliendo ya dos años como como solista, empiezas promocionando un nuevo tema, empiezas ya con otros aires también, con tu equipo de trabajo y todo eso. Platícanos de este nuevo sencillo que estás que estás promocionando. Ya se hizo, es una canción que viene incluida en el álbum Ya Estuvo Suave, que es el álbum del año pasado, se podría decir. Y este es el último sencillo que promocionamos de este, de este álbum. Al mismo tiempo estoy promocionando la canción que viene a dueto con El Flaco porque, pues sin querer, por azares del destino, salieron a la par. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. También ha funcionado el video de El Flaco, que no hemos querido todavía sacar el video de Ya Se Hizo. Está en promoción, la canción en radio y el tema, ¿no? En canales de videos. No, bueno, televisión, que hago musicales, ¿no? Ok. Pero no hemos sacado el video todavía porque queremos que siga caminando el otro. Pero lo que hicimos en Europa es de un nuevo material que ya va a salir como en mayo, junio aproximadamente. Y este tema ya se hizo, se hizo un video aquí. Ya se hizo, se hizo el video aquí en Guadalajara. Este habla de que desafortunadamente a veces las personas no valoramos lo que tenemos hasta que lo habíamos perdido. Ok. Pues de eso habla, ¿no? La Mayra no me valoró. Y se fue. Y me le fui. Y luego regresa arrepentida llorando. Mírame, desde Nayarit regresé nomás por ti. Rogándome, rogándome regresó. Humillándose. Humillándose y le digo, ¿sabes qué? Aquí lo que se hizo ya se hizo. No pongas cara de mustia, te ves muy fingida. Y eso no te queda. ¡Ay, quita! Todo eso. Tarde sacaste el cobre, pero salió a flote tu moral ligera. Ay, sí, la siento muy personal. Sí me está llegando. Y aunque caiga lluvia de diamantes, ya no vuelvo contigo. ¡Ay, qué tal! No dice así, pero la idea es ya. Pero por ahí va. ¿Qué tal? Oye, ok, y entonces te vas a esperar para sacar el video. Y este nuevo material discográfico que viene en mayo, supongo que ya lo tienes grabado, ya está todo. ¿Qué compositores entraron ahí? Porque también eso es bien importante. Cuéntame. Eso no te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Ves? Y luego dices que no, que las preguntas que las tengo que hacer. Sí, que bien aburridos. ¿Por qué no? Eso no te lo puedo decir. ¿Puedo adivinar? Tu personaje. Tu personaje. Es como aquí. Tu persona. Me acuerdo cuando estaba chiquillo, yo jugaba a ese a la divina quién. ¿Ves? A la divina quién. Así decimos este juego aquí. Y ya de cuenta que, pues yo soy de Culiacancito y tenemos un tonito. Sí. Diferente de edad para hablar. ¿Cómo piste? Y me hacen carrilla. ¿Cómo piste? Y me hacen carrilla ahí en la familia que yo decía, tu persona, tu persona, así como. Tu persona. Así te voy a decir, tu persona, este, empieza con. Espi. La E. Y termina con Osa. Sí, viene. Espinosa pa, señoras y señores. Viene en el nuevo material discográfico de Josie Cuen y seguramente. ¿Quieres que adivine? ¿Realmente quieres que adivine? Léemela. ¿Quieres? Léemela, Manu. Ay, no. ¿Quién sabe qué tanto has hecho con esta mano? Oye. Que supieras. Por empezar del baño. ¿Quieres que adivine? Y no me la lavé porque no sirve. Sí. Ah, eh, eh. Yo no estaba. Lo estoy quemando. Te digo que yo no estaba. Es que de aquí no ganamos nada nosotros aquí de YouTube. A ver, no me cambien. No ganamos nada. Ay, Dios. No me cambien el tema aquí. No me cambies el tema. ¿Puedo adivinar? ¿Para qué, hombre? Mejor hay que disfrutar la canción. Ya se hizo. Esto es lo más nuevo. Luego viene Prefiero Estar Muerto también a la par. Después viene la canción del Yaqui. Los tres del Norteño ya no sé cuándo, pero ya va a salir también. Y vienen unas colaboraciones con mujeres también. Ay, ¿en serio? Eso. Pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué opinas de que las mujeres dentro del regional mexicano la tienen más complicada? Definitivamente. No sé por qué. Exacto. No sé exactamente cuál sea. Y creo que nadie lo sabe porque si lo supiéramos ya hubiera hablado con el clavo, ¿no? Sí, ya lo verán. Sí, suelto, ¿no? Hay teorías. Pero definitivamente. Hay teorías, sí. Y yo tengo la mía, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente sí lo tienen mucho más difícil las mujeres en este negocio. Pero no es imposible. Yo creo que trabajando mucho, haciendo lo que más te gusta, que a mí en lo personal pues es la música y luchando por tus sueños, creyendo en ti y esforzándote cada día. Entonces, como en todos los oficios, vas a conseguir lo que quieres. Querer es poder. Así se llama el álbum, mi primer álbum que yo lancé como solista, precisamente por eso. Porque todo lo que tú quieras, lo puedes hacer. Hay que trabajar mucho. Hay que chambearle. Querer es poder. ¿Y quiénes son las mujeres con las que vas a hacer este trabajo? Después te digo. Es que no lo dices esto, muchacho. Luego te digo. ¿Qué le dijeron, Steven, que no dijera nada? ¿O qué? Ay, no, también puedo adivinar. Bueno, vamos a estar muy pendientes. Nomás te voy a decir que me voy a tatuar. Ok, es que cada vez este me deja más intrigada. Pero bueno, esto, esto va a abrir la puerta. Bueno, puede ser que me tatúe. No estoy seguro. ¿No tienes ningún tatuaje? Todavía no. Ninguno, ninguno, ninguno. O sea, uno que sí, pero no se puede. Welcome to. No, mentira. No, mentira. No tengo ni uno, la verdad. Ni uno. No tienes ningún tatuaje. ¿Qué te gustaría tatuarte en algún momento de la vida? Si te gustaría hacerlo. Bueno, obviamente mi familia. Mi familia, mis hijos. Es el motor principal que yo tengo. Y la música. Eso es lo que sí pudiera. Mira, tengo un diseño en mi mente que nunca me he animado a hacerlo. Soy muy llorón para las inyecciones. Para las inyecciones. Este, me acaban de poner un suero aquí. Mira, aquí todavía traigo la rajada. La rajada, un piquetillo ahí. Aquí, un piquetito. Me acaban de poner un suero. No, hombre, no, no. ¿Por qué te pusieron suero? Pero revitalizante. Sí, vitaminas, sí. Este, pero no, no. Quiero saber qué es lo que se sienta que te estén poniendo un tatuaje. Duele mucho, dicen, ¿verdad? Depende de la zona, ¿no? Dicen. Sí, también. Pero promete, promete que vas a venir a presumirnos tu tatuaje. Y también a presumirnos tu nuevo disco más adelante. Y también a las mujeres con las que vas a trabajar. Porque me dejó a medias en todo este. Me dejó a medias. ¿Qué le pregunte? Me están enseñando unas fotos. ¿Qué le enseñaste, Germán? ¿A qué te cuento? A ver. No, no se le enseñe. Ay, no se le enseñes. No digas. No digas de este. Ay, quita. Bueno. Está bueno. Promesa que vas a regresar. Vienen muchas cosas bien bonitas, la verdad. Estoy bien feliz. Bien agradecido con todo mi equipo. Agradezco también al equipo de Star Media Consulting, que de alguna manera ya hace mucho tiempo que Alex y yo, que es el capitán de ese barco, habíamos platicado de esta posibilidad. Sí. Desde hace mucho, mucho tiempo. Lo sabía. Como pinte. Como pinte. Como pinte. Y sinceramente le tengo mucho cariño. Somos buenos amigos. Y estoy seguro que va a ser una alianza para proyectar, valga la redundancia, este proyecto, para arriba, ¿no? Y sabes qué, tú eres la muestra y te lo digo porque de verdad lo siento, lo siento así que, como dijiste tú, las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y creo que cuando se tienen que dar las cosas, se dan sin forzar absolutamente nada. Esto de que tú estuvieras en Star Media era desde un principio. Star Media. Star Media Consulting. Constructing. Era desde un principio. No se dio. Ahora se da después de dos años. Y no sé, yo. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que no se haya dado. Estos dos años fueron mi duelo. Sí. Ahorita estoy sano. Así me siento. Estoy sano. Estoy convencido. Estoy seguro. Y sé que este estado emocional por el que estoy pasando va a favorecer demasiado. Este es renovado. Nuestra relación laboral y también de amistad, ¿verdad? Si a lo mejor hubiéramos arrancado desde un principio y yo vengo de acá con ese avión que trae uno cuando se sale de las agrupaciones famosas, con ese ciclón que va pasando por tu vida y por el duelo y esto, a lo mejor ya hubiéramos salido mal. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, no sé, así puede ser, ¿no? Entonces, estos dos años me han servido para sanar, me han servido para estar en paz y para un nuevo comienzo. Llega justo en el momento. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas. Exactamente. Y todo pasa en el momento adecuado y este es el momento adecuado para ti. Y de verdad, de nueva cuenta, la gente que nos vio desde el principio, quiero repetirlo, yo sí ha sido parte fundamental. Yo creo que ha sido un pilar muy importante de Se Prendió la Banda. Con él arrancamos el tema de las entrevistas. Es nuestro padrino. Le tenemos muchísimo cariño. Le tenemos una veladora prendida con su foto. La tenían. Pues la apagamos ahorita porque se incendia aquí el asunto. Un Sirio Pascual. Pero de verdad. Ahora entiendo por qué no venía. Porque la tenían. No. Y de verdad, esperamos dos años, señoras y señores. Dos años. ¿Por qué? Porque yo aún no sano esa parte en mi corazón. Di nombres. Quiero nombres. Dos años en los que pasaba. ¿Quieres un nombre? ¿Cómo pasaba así? Mira. Allá va. Oye, y con razón, ahorita que llegué, miré al Yona y me hizo así como. Yo ni te iba a saludar. No, y yo, este vato, ¿por qué no me saludas? ¿Qué pasa? Ya se le subió. No, 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 pero ¿te acuerdas de cómo pasaba? Sí, como que llegó así como. Nomás pasaba y olías el perfume. Nomás lo olía así. Bésame pues, ya, bésame pues. No, de verdad, muchas gracias. Quiero nombres, quiero nombres de esa que te estás quejando. Es que no sé, no sé. Esa queja que tienes. No sé quién es, no sé exactamente quién es. Oye, espérame, espérame. Así como en el buzón de quejas y sugerencias, lo más importante es que ya te lo dije a ti. Nomás nosotros queremos decir, nosotros no estamos peleados con nadie. Con nadie, si están peleados. Aquí venimos a trabajar. Oye, si ellos están peleados con nosotros, pues sean bronca de ellos, ¿verdad? Nosotros no. La verdad, aquí nosotros lo recibimos con mucho gusto. Para eso me gustaban los dos, tan buenos que son para decir, quiero nombres de esta. ¿Y lo dijiste? No, ¿verdad? Yo ya dije lo de Aurelio Casillas. Aurelio Casillas. Pero no dijiste nombres. ¿Quiere que me repita? Pero no dijiste nombres. No, carnal, porque son teorías nada más, porque no tenemos los pelos, porque creímos que tú nos ibas a dar, nos ibas a enseñar los pelos. Pero algo que sí, algo que sí. En tu mano. Algo que sí tengo que decir y me deja muy tranquila, es que yo pensé que Josie Cuen estaba enojado con ese propio lavanda. Sí, sí, jamás. Y ya vimos que no. Porque lo veíamos como nos despreciaba la mirada. Ya vimos que no estás enojado con nosotros. Yo no estoy peleado con nadie. Qué bueno. Con nadie. Ni con la readora. Eso. Menos, menos, menos. Qué buen cierre. Sí, la verdad sí. Oye, pero también es liberador para toda la gente que sigue ahí comentando. Eh, yo así la readora. O sea, ya, ya. Ya, ya, o sea, denle la oportunidad a los nuevos. Vivan su duelo. La verdad, denle la oportunidad a los nuevos y denme a mí la oportunidad de con mi nueva música trascender también. O sea, en lugar de estar, porque pasa esto, hay gente que me manda canciones que yo cantaba con la banda y me las mandan al Instagram. Ajá. Y videos, chale, compa, ya, que no sé qué. No es la misma. Ya, hombre, no hagas eso. Mejor escucha mis canciones. Y me, órale, compa, qué chingón esta canción. Exactamente. Y a los nuevos, él le va a decir, ay, estaba mejor con el Josi. No, mejor díganle, viejón, ahí va la cosa. O está chingón esta canción. Hay muchas canciones bonitas. Entonces, yo creo que hay que darle para adelante. Sí, la visión es hacia adelante, el camino siempre es hacia adelante y tú es hacia donde vas y nos da mucho gusto tenerte aquí. Y déjame decirte que acabamos de romper un récord contigo. Oye, sí, el 2, el 2 es muy... Sí. No, no, no. De verdad, yo estoy muy emocionada porque, mira, tú dices que soy bruja y lo soy. Sí, tienes cara. Sí. Tienes cara, no. Sí, y escoba. Y escoba también. Y escoba también. ¿Viste que llegué a la... Bruto. Pero acabamos de romper un récord de la entrevista que más ha durado a quien se prende la banda. Vamos a quitarme la ropa a todos. Con este señor. ¡Ea, ea! El Josi Cuen en este momento. Dos horas. Dos horas. Dos horas. ¿Chuy lo tenía? ¿Hora y media? Hora 45 minutos la tenía Chuy Lizarraga. Hablo mucho. Dos horas, carnal. Pero de verdad, de verdad, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Te queremos mucho. De verdad, se les quiere mucho. Gracias, compa yona. Muchas gracias, de verdad. A todo el público, síganme en mi canal de YouTube. ¡Ay, sí! Te vamos a hacer un trago. No, de verdad, muchas gracias. La pasé bien a gusto. Y me gusta este tipo de programas. No hay muchos programas de estos, te lo digo honestamente. Como dijo el otro, honestamente. Te lo digo de verdad con toda la honestidad del mundo. En donde uno pueda decir las cosas tal cual. Yo me considero una persona transparente. Pero a veces uno tiene que omitir cosas por respeto, por prudencia, por educación o simplemente porque uno piensa que así son las cosas y no necesariamente es porque así son. Entonces, ahorita dije lo que siento. Hablamos de esto, hablamos de todo un poco y yo creo que hay que respetar. Benito Juárez, no por nada fue Benito Juárez, ¿verdad? Y apúntala. A ver. El respeto al derecho ajeno en la paz. Y gracias al puente, gracias a él. ¡Ah, estamos de puente por lo mismo, Beto! Imagínate que tan... Muy adecuado, muy adecuado fue esa frase. No, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todo tu equipo que se están durmiendo. Ahorita le voy a meter un Red Bull a cada uno para que agarre pila. Pero de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, amigos de Red Bull, sí, mochense ahí con el anuncio. Que patrocinen aquí, que patrocinen acá, Se Prendió la Banda y todo. Síganlo en su canal de YouTube. ¿Cuántos suscriptores tienes? Oh, bien poquitos, como 60 mil nada más. 60 mil. Hay que llegar a los 100. Vamos a llegar a los 100. Y la gente de Se Prendió la Banda te va a ayudar a llegar a los 100 mil suscriptores. Y muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, no me voy a cansar de agradecerte. Igualmente. El que estés aquí con nosotros. Cuando traiga el Grammy. ¡Ah, perro! Aquí vas a ver la exclusiva. Aquí lo voy a traer. Ay, sí, porque luego dicen, ay, sí, te voy a dar la exclusiva. No, no, déjate tú de eso, Baira. No, no, no. No te prometo la exclusiva. No te la prometo la exclusiva. Pero sí voy a venir y te voy a decir, si se acuerdan, pongan el video. Nomás te voy a pedir una cosa. Cuando estés nominado a Grammy, danos una entrevista allá en Las Vegas. Ay, sí. Porque luego vamos a Las Vegas. En Las Vegas te voy a dar lo que quieras. Todo lo que has soñado. Por lo que tienes prendida la vela. Nada más eso te pedimos. Al Yona. Claro que sí, Yona. Éxito más del que ya tienes porque te lo mereces, porque eres un artista súper, súper completo, pero sobre todo eres un gran ser humano. Muchas gracias. De todo corazón, muchísimas gracias, de verdad, a toda la gente que ha seguido mi carrera desde el principio. Hay gente que todavía se acuerda de la banda azul, por ejemplo. Sí, que el otro día me mandaron una canción contigo de esa banda. Esa gente, sinceramente, pues no hay palabras, de verdad, todo el cariño, gracias, todo el agradecimiento de todo corazón. Hay mucho, mucho Josie Cuen, mucho Josie Cuen, como lo quieran mencionar, detrás de esto y todavía por delante. No, espero seguir contando con el cariño del público, con el apoyo durante muchos años. Yo me quiero hacer viejito, así como con mi esposa, con ustedes. Qué padre, qué bonito. Y te mandaron saludos, antes de que se me olvide específicamente. Te mandaron saludos. Tus fans. Te mandaron saludos. Bien. Tus fans, te mandan saludos. Gracias a las incondicionales. Incondicionales. Gracias. Te mandaron saludos y me encargaron muchísimo. Aquí estoy cumpliendo, muchachas. Darle una nalgada, va a decir. Darle una nalgada. Me dijeron que te agarrara, pero no puedo. No puedo, porque el respeto al derecho ajeno. Ya nos vamos. Gracias. Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos queremos. Sigan a Josie Cuen en todas sus redes sociales y, por supuesto, en su canal de YouTube, porque hay que llegar a los 100 mil, así como nosotros ya llegamos. Gracias. 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 Ya nos vamos. Adiós. ¡Avola!